Hola, soy Federico Quitarte, FEDER, Director de Recursos Humanos de Privalia, y quería felicitaros el año nuevo, el nombre de la revista Recursos Humanos Digital, sobre todo que nos traiga optimismo, yo creo que si hay un deseo es ese, optimismo para alguien en Pinterest, con eso el resto sale, claro.